Debraza Ahorita no son las cazadillas No hay poder, yo me lo hago Con ese está por ahí Va a ser un blog Mira cómo están los que nos dio vuelta Ya rato, los dio vuelta Están los mismos No, estarán quemando, verdad No, pero ahí van, mano Ahí va rostizándose Aquí quiere Andri los regalos Échale un poco de agua No lo hagan para el medio Para echarla a la vida Voy A ver en cancha De autógrafo Mami, están todos limpios Mami, ¿puedo tenerlo? Cuidado, cuidado Mami, esta le falta ¿Ah? Ya le falta un poquito Sí, ya le falta un poquito Mira, esta le falta La pechuga le gusta la pechuga y el carbón Cuidado, ey Que me van a quemar Le gusta la pechuga y el carbón Le gusta la pechuga y el carbón Ya está, más Las pechugas y el carbón Eh, que ya no va a de carnava 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 Ya empujo la pechuga y el otro Véanla que es fría Están deliciosas Están tomando el video y así como que no Gracias Buenísimo Solo falta una Suba la facebook ya ¿A cuánto? ¿A cuánto? El invento es el resultado ¿Dame la mano? ¿Una aceptosa inventa? Vean trigo a la charola No cabe Esa es mediana aquella que estaba acá Igual aquel día Mira yo ahorita está encabronado Es un pato Se ablanda ahí Yo le dije que le pusiera más Están crudas Todas estas que le di vueltas ¿Qué me la veo mami? No 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 No